¿Cuál es el mejor jugador del fútbol argentino para Bomber? ¿El mejor o el más importante? Se complicó. ¿Pero el mejor no es el más importante? No. No siempre. A ver, dame un ejemplo del mejor que no es el más importante. Mejor para mí, por lo menos es el futbolista el más talentoso, el de mayor jerarquía. ¿Quién es? Por ejemplo, y no sé, te puedo decir Matías Suárez en River. Y de todas maneras ha estado lesionado, no ha influido como en otras temporadas. No sé, Colón, Pulga Rodríguez. Y por el más importante es Bernardi. Y el más importante, sí, o te digo, Rodrigo Aliento. O Lértora. Sí, o Lértora, o Alexis Castro. Está bien, está bien. Pero no, apareció en momentos puntuales.